Este jueves se retomará la sesión legislativa que pasó a cuarto intermedio la semana pasada. Uno de los temas en agenda es la propuesta para la creación de una comisión que controle los procedimientos de las leyes de emergencia en Tucumán. Hay muchas leyes de emergencia vigentes en la provincia, entre ellas la ley de emergencia económica, hídrica, hay material de seguridad también, casi todas las áreas de quehacer provincial están en emergencia gracias a la pésima gestión de los bienes peronistas de los últimos 20 años. Y nunca se sabe cuáles son los resultados de esas leyes, qué se hace, porque muchas autorizan las contrataciones directas y eso nos preocupa sobremanera. Así que hemos propuesto la creación de una comisión parlamentaria para seguir estas leyes a fin de que la gente pueda tomar conciencia y conocimiento de en qué se gastan los dineros de los tucumanos. La mayoría de estas leyes tienden justamente a evadir el mecanismo de la licitación pública para adquirir bienes y esto es altamente preocupante porque todos sabemos que cuando hay contrataciones directas eso queda como bajo un manto de sospecha. Entonces queremos que los gastos de los dineros tucumanos sean efectuados con el máximo de transparencia. Para eso, esta comisión para seguir cada una de las leyes. Gracias. Gracias.